Mucho truco como Tony Hawk, mucho invento como Tony Stark Soy el jefe de Tony Montana, hago negocio toda la semana La ciudad no duerme como en NYC, la nave al piso como en Tokyo Trip Siempre con los míos, bitch I never switch Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la calma de mi padre Demuestro que soy fuerte, si trocha hasta que arde Dicen que son tígeres, pero son unos cobardes El amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la calma de mi padre Demuestro que soy más fuerte, si trocha hasta que arde Dicen que son tígeres, pero son unos cobardes Fórmula 1, todo lo mío tan racing Dicen ser mejor que yo, bro, you crazy Los flow que me salen amazing, quedan perfectos como en un extensive Si es que el día es un pedazo, no hay you gonna taste it Tengo de abogado a los verdes Tengo a los míos, buscándose el oro Y eso que yo colecciono metal Tengo a los míos, metido en la trampa Me crome el Gibson con mi arma letal Los tuyos quiebran por un poco de money Si lo hace un amigo, me va a doler el doble Mucho ejercicio en el mic, hago profit Estoy en el tema, seguro que hay profit Y veo a tus soldados, se quedan congelados Justo cuando le paso por el frente, será que ahora estoy más pesado Mis demonios a un lado, pero yo estoy al lado Me puse pa' lo mío, pa'l pago Por acá nos retamos, fumamos Explotamos los conciertos que damos Tengo el amor de mi gente El coraje de mi madre La magia desde siempre La calma de mi padre Demuestro ser más fuerte Si troll está que arde Dicen que son tigres Pero son unos cobardes El amor de mi gente El coraje de mi madre La magia desde siempre La calma de mi padre Demuestro ser más fuerte Si troll está que arde Dicen que son tigres Pero son unos cobardes Dicen que son tigres Dicen que son tigres Música 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 Gracias.